Road a ser un rockstar Road a ser un rockstar Voy demasiado rápido, estoy pasado de ping Como Gohan desde chico, transformado en Saiyajin No me importa lo que digan, porque lo voy a cumplir En dos años más todos van a estar hablando de mí Voy demasiado rápido, estoy pasado de ping Como Gohan desde chico, transformado en Saiyajin No me importa lo que digan, porque lo voy a cumplir En dos años más todos van a estar hablando de mí Road a ser un rockstar Road a ser un rockstar En the sky, Superman I'm so fast, never run Voy tan rápido corriendo como Flash Los demás, por detrás Si me alcanzan vuelo con mi jetpack Soy Rostar, sé brillar A tocar conciertos como Flash Sorry mama, I got problems Y lo siento si tu hijo no te llama I'm a Robin, todo en Shawlin En la noche sale down el Batmobile Como Morty, en un OVNI Mi flow se va a quedar en la story Road like we can fly In the sky, Superman In the sky, Superman I'm so fast, never run 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 It's a lot ¡Suscríbete!